Y ahora sí, Fenn contra Lex. Furry Fenn contra Lex. ¿Furry Fenn es real eso? Sí, es súper real. ¿No lo ves? Es un mapache. Y esto es un match-up muy común, ¿no? Mucha gente que quiere jugarle a Peach, ir a Marth, entonces, yo lo he visto muchas veces. Son típicas las peleas de armada contra Mew2King. Es un match-up que yo considero que está muy a favor de Marth. Sí, la mayoría de los Pitchs que he conocido dicen lo mismo. Es que no puedes entrar. Como dice Armada, Pitch gana este match-up si tienes rábanos. Y no estamos viendo que Fenn... Bueno, ya se acabó. Entonces, el objetivo de Marth es no permitir que Pitch saque un solo rábano. Así es. Y tiene todo lo necesario para hacer eso. ¡Buen F-Smash! Está curioso que se haya venido aquí a Final. No sé qué fue lo que baneó Penn. Pero, bueno, los turnips puede que los que lo haya considerado como factor para el match-up. Bueno, Edgar, tiene que ser todo. ¿No? Pero Lex consiguió recuperarse. No terminó ese Edgar. Sí, es la recuperación de Marth. Y le está costando caro. O eso parecía. A ver, los turnips. Y ahora sí, un turnip fue suficiente. Y el Town. Dot face a Town. Y ahora Town... ¿Cómo era? Get Body. Y Perino. Así es. Muy buen movimiento con ese waydash para asustarse y hacer el X-Smash. Lex aplicando las que funcionan. Y eso es donde se pone feo para Pitch. ¿Cómo vas a bajar? No tienes nada para bajar. Bueno, eso de Rábanos por parte de Fem para soñar a Lex. Lo estaba manteniendo en la orilla. No quería que... que tuviera nada de control sobre el escenario. Nalgazo. Está bien cagado a los movimientos de Pitch. Así es. Tan solo el Down Smash. ¿Qué diablos es eso? Parece una lavadora. Exacto. Tiene varilla la falda. Sí. Snipe. Buen uso del Rábano. Vamos a ver ahí a Fences. Es todo un meme, Fence. Muy buena onda el wey. Sí, sí. Sí, he hablado con él y sí, lo creo. Switchpot. Double switchpot. Uh, Downer. No. Ya, solo tuvo que colgarse. Lex se lleva el primer juego. Con dos vidas completamente limpias. Y es hora de que Fence decida a dónde ir. A la historia de Yoshis. Me pregunto el porqué de la corbata de Fence y más aún el porqué está al revés. ¿Será una moda que están poniendo? Así es. Una moda burl. Mucho estilo tiene este sujeto. Dot Isaac. Otra vez. Y sigue de maleducado, ¿eh? Con esos towns en la vida real. Bueno, Fence está adquiriendo muchos style points por cómo trae la corbata y por esos towns en la vida real. Y esos puntos de estilo. Cuentan, ¿eh? Cuentan para los pools. Cuentan y por eso es que ahora está... Yo creo que va a estar el primero con ese. Sí, sí, así es. Y por eso ya está la cabeza. Porque el estilo como que le da... Hace que sus golpes sean más fuertes, ¿no? Está styleando, seguro. Está styleando. Cardi Bina es una rapera. Otra vez Yard. Sencillo. Lo picó con el downhilt. Piquete. La puntita de la espada de Marth. Y... ¡Uy! Ahí. Lex. Regreso. Un Airdodge. Mixeando su recovery. Bastante importante para Peach porque solo tiene su OP. Chris para... Y nuevamente Fen tomando otra vida de Lex. Y no sé, ¿tú crees que está intentando tener estilo en la vida real porque no tiene estilo en el juego? O... Pues yo creo que está teniendo estilo en ambos. Sí, tiene estilo en ambos, Fen. En el juego y en la vida real. Y por eso le está yendo un poco mejor en este match. A menos que Lex diga mi nombre con letras japonesas tiene mucho más estilo que tú y por eso te voy a dar la vuelta. Esos spares mal espaciados. que lo cuesta en caro. Bueno, Lex ya está prendiendo ya no está dejándolo respirar y acabó con ese stock menos de... 30 segundos. Y en general está haciendo justo eso Lex. Mandar a Peach hacia arriba, quedarse en el suelo, quedarse con el control del centro del escenario y... esto es lo que se está causando muchas dificultades a Fen. Lex está jugando el matchup. como libro de texto. Pero castigote de Fen bastante bueno. Aparejando el porcentaje. No, no tiene brinco. Shy Guys no ayuda. Y lo clava muy bien Spike. Spike con el downer. Y Fen con todo el estilo del mundo le da la mano a Lex. GG's. Me pudiste haber ganado pero no me ganas en estilo. Efectivamente.